Manuel Nava Agusti Castro y Norango es el Estado A los quince años de edad ya traficaba con polvo Para ayudar a sus padres y también a sus hermanos Él iba a Guadalajara en su carro bien cargado La Judicial Federal del Estado de Durango Lo quisieron agarrar, se les peló como un rayo Manuel Nava les gritaba, soy más astuto que un gallo En un trailer se escapó por todo México entero A Colorado llegó, había logrado su intento Mucho dinero ganó, ahora vive muy contento El valiente y decidido no se le puede negar Pero si le buscan bronca no se la van a acabar Mejor quédense tranquilos por si lo quieren calar Estado de California, de Noruega lo ven pasear Gastando billetes verdes, a nadie le queda mal El corrido a Manuel Nava, no se les vaya a olvidar